¡Hazlo de una vez! ¡Ahí está! ¡Ve por él! ¡Vas a pagar por eso! Una vez más. ¡Es hora! ¡Arriba! ¡Despierten a todos! ¡Es el día especial! ¡Hora de despertar! ¡Despierten! ¡Despierten! ¡Rápido, Wallerbox! ¡Es hora! ¿Recuerdan el plan secreto, verdad? Lo tengo todo aquí. ¿Cuándo le cuento el secreto a la reina? Debes ser paciente, Tizzlewit. ¿Estará despierta la reina Aurora? Bueno, ya no es la bella durmiente que antes fue. Sí entendí ese chiste. Siguiente tema a discutir. Las hadas desaparecidas. Enviemos duendecillos a revisar el campo de Tumblooms. Me traerán su reporte al anochecer. Seguiremos buscando hasta encontrarlas. No me apuntes con esas raíces, Liv. Aplastar humanos con ramas no ayudará en nada. ¡Pinta! Y trae muchos regalos. La primera sabia de los árboles que renacen. ¡Para el día especial! ¡Cállate, Tizzlewit! ¿Día especial? ¡Ey! ¡Mi corona! No me siento de humor para esto. ¡Pinto! No empiecen. ¿A dónde creen que van, tías? No tengo tiempo para juegos, Pinto. Tendremos una boda. En secreto, un lago de sorpresa. Y hay que decirles a nuestros padres. ¡Ah!